¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimas! ¡Quipejetas! ¡777! En lo que me he comentado y esta vez comentado y en el directo de un título que tenía muchas ganas de traer al canal y que en esta ocasión voy a explicar las principales características del juego ¡Willy! ¡Vamos! ¡Comenzamos! Si es que cuando eres tonto, eres tonto Y hoy nos encontramos ante el primer episodio de esta nueva temporada y lo primero que vamos a hacer va a ser escapar de esta zona porque al parecer, bueno, 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 que pillamos nada más empezar ¡Espérate, niño, que pillamos! Ok, ok, quería comentar lo siguiente antes de comenzar aunque técnicamente ya hemos comenzado con la tontería ¡Oh, ojetes! Vale, un momento, un momento, un momento Les escucho ahí y no tengo ni idea de verdad que son Vale, puedo hacer, puedo hacer La técnica de la comadreja ¡Oh! Sí, sí, dispara, dispara, chavales Voy a meter esta barita por donde yo me sé ¡Vale! ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Eso parece muy bonito, pero... ¡Oh! Vale, vale, vale Diréis, ¿qué es eso? ¡Mira, mira! No, no, que esto es un trozo de lleno así más Ya veo, ya veo, Flavio ¡Oh, mira mi casa! ¡Oh! ¡Ojetes! Vale, un momento, un momento, un momento Me cago en... Tú, que voy a morir, que voy a morir aquí Lo estoy viendo en el primer episodio Me ha quitado toda la vida, tío Bueno, bueno, bueno Esta vez se murió Cogemos esto, cogemos esto también por aquí Quitamos esta parte Y siento que en cualquier momento Me van a dar un collejón por detrás Y voy a flipar Por favor, por favor Solo pido Vale, 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 vale Esto puede ser una movida Bastante curiosa No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Sigo sin verlo ¿Pero qué está cayendo, macho? Ok, vosotros hay que entender que ahora mismo Lo que vayamos consiguiendo Mira, chaval, qué bonito Lo que vayamos consiguiendo Tiene que ser la leche Porque los enemigos son la leche Os lo aseguro No, tío, ¿qué se me está haciendo de noche? ¡Y que soy tontísimo! Vale, subimos No, 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 no ¿Que no me dejaba avanzar? ¡Qué absurdo! ¿Cómo que para adelante no me dejaba? Ahí lo llevas Habrá quedado bugueado por algún motivo Y subimos Vale, se ha destruido todo lo de nada Me cago en todo, macho Pues nos queda otro huevo ahora Igual sigue vivo Me van a escuchar, me van a ver, me van a ver ¡Sí, señor! Sí, señor, vale Pa, 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 pa Tiroteo puro y duro Vale, nada importante El otro viene en la cabeza ¡Ueh! ¿Pero qué? Vamos a ver ¿Qué le da en la cabeza? ¿A dónde vas tú? ¿A llamar? ¿A llamar? ¿De verdad vas a llamar? ¿Barguelita? ¡Gózalo! ¡Ótalo siéntelo! ¿Qué le entiendo? ¡Justo! 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 Vale Cogemos Nos bebemos la leche La leche es muy buena, ¿eh? Hay que tomar mucha leche Yo fijaos Que tomo Semi desnatada ¿Sabes? Aunque lo suyo sería desnatada como tal Para que engorde menos Pero es que también la leche entera en verdad es buena, ¿sabes? Así que bueno En el caso que tiene más sus pros y sus contras Mi abuela siempre me daba leche entera, ¿sabes? Decía, a ver, no igual que engordes, esto tiene vitaminas y lo otro Esto porquería, esto porquería Y yo la creía, claro, evidentemente Uy, me duele la cabeza, tío No, me duele la mandíbula Tío, me duele la mandíbula Fijaos lo que os digo De comentar Sí, sí, os lo digo en serio Cuando comento, como comento muy efusivamente Constantemente Los músculos de la mandíbula Los muevo así, ¿eh? A ver, para vocalizar bien Para vocalizar bien Si antes lo digo, antes lo hago mal Y eso hace que Que a veces, pues, me duele la mandíbula Y ya no estamos ¿Eh? Ahí lo llevas Twilight Disfrútalo Gózalo ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo hemos estado en el Twilight? Pues vete tú a saber Bueno, yo creo que ha sido New Guinness Que sí hemos pillado Pero es lógico Es lógico No tenemos nada Hemos salido en medio del desierto Y no tenemos comida Pero tenemos caña Y tenemos un corazón De aventurero Dicho esto, me despido Un besazo Mil gracias por acompañarme un día más Y de verdad que es un placer enorme Estar aquí con todos vosotros Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao ¡Hum, chum, 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 ch